El secretario de Seguridad Pública del Estado, Eduardo Baena Pineda, manifestó que ya se tiene preparado el operativo de vigilancia para el 22º edición del Festival de Calaveras, donde se contará con puestos de vigilancia y un acercamiento a la población para que se recupere la confianza en los elementos policíacos. Durante el Festival de Calaveras hará un sobrevuelo más de distracción, más del ánimo de que los niños y los jóvenes volteen a ver el helicóptero y que sea un espectáculo más dentro del Festival, que una prevención dentro del Festival. El Festival lo vamos a cuidar muy bien con personal de tierra. El militar en retiro manifestó que continuarán los operativos en los accesos al Estado, aunque en esta temporada más enfocados a la asesoría a visitantes para que su estancia en la entidad sea más grata y así se lleven una gran imagen de aguas calientes. Sí, como en la feria, vamos a reforzar los accesos en los 34 caminamientos que tenemos ya muy establecidos cada vez que hay alguna llamada de alerta. Ya cada patrullero, cada unidad sabe dónde establecerse y ya tenemos un récord hasta de 18 minutos para hacerlo en cuanto tengamos una información que nos pudiera alertar. Esto lo vamos a tener permanente y sobre todo en las tardes, que nos permita dar las facilidades a quienes vienen de otras partes de la República a ver el Festival de Calaveras. Finalmente, Baena Pineda señaló y exhortó principalmente a los jóvenes a que en esta verbena de calaveras no se excedan en la ingesta de bebidas alcohólicas, pues esto sigue siendo la principal causa de accidentes automovilísticos. A todos los ciudadanos, a los jóvenes sobre todo, que cuiden mucho la ingesta de bebidas alcohólicas. Con imágenes de Johnny Flores y edición de Gerardo Santoyo para Informativo, Adrián Martínez.